Kosami, líderes en soluciones financieras. He sido con Dios, con el profe, con la familia, con toda la gente también que ha estado pendiente de nosotros y pues gracias a Dios se logró un paso importante, un pasito que es para lograr el objetivo que todos queremos, ¿no? Ser campeón. Pues hoy con el esfuerzo de todos pues se logró otra fase más y ahora ya pensar en el siguiente rival, a pensar en lo que se viene y pues va a ser duro el rival, sabemos que como municipal se va a venir a jugar con todo y sin embargo nosotros tenemos que prepararnos para afrontar el partido de la mejor manera, ¿no? Porque condiciones las tienen y me parece que pueden darle bastante pelea y buscar llegar a la gran final a enfrentar al equipo de municipal. No, claro, sí, para eso se trabaja toda la semana, ¿no? Para eso se trabajan los meses, toda la temporada se ha trabajado de la mejor manera, creo que el grupo está compacto, tiene la mejor disposición de aportar cada uno de los compañeros, sabemos que cada día se hace, una de las piezas más importantes es la unión, bueno, y tenemos que seguir sumando de poquito, cada quien tiene que aportar su granito de arena, se viene un rival como le dije al principio complicado, pero sin embargo podemos sacar la casta y decir que los departamentales están ahí vivos, ¿no? para una final. Sí, contento con el grupo porque lucharon, corrieron todo el partido y hasta la última jugada estuvimos corriendo para aguantar el resultado y gracias a Dios pude anotar y yo creo que eso también ayudó al equipo para pasar a la final. ¿Y cómo ha sido la experiencia hoy con la categoría especial? Platicamos fuera de micrófono, jugaste ayer, hoy también, quiera que no, el cuerpo se recena. Sí, cansado, pero le doy gracias al profe por la oportunidad que me da de estar en la especial y poder jugar. Y ahora prepararse porque me imagino que la categoría sub-17 tiene ese objetivo número uno, que es ser campeón, pero al mismo tiempo también apoyar a la categoría sub-20, pero la preparación para, primero me parece, Elmer, hacia la categoría sub-17 para la final del próximo fin de semana. Bueno, pues si no estoy mal, creo que jugamos el miércoles o jueves, no sé qué día va a ser, pero... ¿En el 20? Sí, para... me estoy proponiendo o por ejemplo cambiando chip para estar bien en ese partido y ya después cambiar el chip para la final. Bueno, el primero, el primer partido fue todo lo que se consiguió allá, casi la clasificación. Se hizo un gran partido, se hizo un partido de mucho desgaste, sabemos que hace mucho calor ahí, había sensación términa a 43 grados, así que fue bastante complicado. Y bueno, gracias a Dios y a los muchachos que hicieron un buen trabajo, se pararon bien, hicieron todo el desgaste y lograron llevarnos el marcador abultado para poder cerrar acá. Si te diste cuenta, en el primer tiempo empecé a hacer cambios para sacar jugadores para evitar amarilla, para evitar el desgaste de ellos, para que se les diera un poquito más de descanso. Y bueno, se trató de no exigir demasiado para poder cerrar la serie, por lo menos ganando, ganando y tratando de recuperar a los jugadores para el miércoles, que es el partido que se nos viene. Y ese partido contra Municipal, ya has tenido la posibilidad, estábamos recordando dentro de la transmisión una final propiamente con el equipo de Municipal en el Estadio del Trego, y ahora en semifinales, a buscar ese objetivo de llegar a esa gran final. Sí, es otra final, es otra final, es otro plantel también el que tengo ahora, son otros jugadores, Municipal tiene otros jugadores, ya cambiaron algunos, entonces va a ser un partido a muerte, creo que, me parece, por la cantidad amarilla que tenía el arquero, nosotros va a salir suspendido, me parece. Pero bueno, tratemos de... vamos a tratar de hacer los arreglos respectivos, como para poder encarar ese partido en casa, tratar de llevarnos la victoria, lo más abultado posible, si es que se puede, porque Municipal sabemos que es un equipo fuerte, tiene varios jugadores que participan en la segunda división, que tienen edad sub-20, seguramente van a jugar con ellos. Entonces, yo creo que eso es lo más lindo para los jugadores míos, también para que ellos demuestren que están madurando, que realmente se están haciendo las cosas bien, y bueno, esperemos que el miércoles se encargue con toda la seriedad del caso y que sea un buen partido para podernos llevar la victoria. Para cooperar con tu futuro. Para que compres ese terreno que tanto quieres. Para que construyas esa casa que has soñado. Para que hagas crecer tu negocio. Bajamos la tasa de interés en nuestros préstamos hipotecarios. COSAMI. Líderes en soluciones financieras.